Hola amigos, aquí os presento el área de Teruel, capital. Es un área que es muy tranquila, está a dos kilómetros del centro y posee servicios. Además es de gratuita, tenemos agua, tenemos para el vaciado de poti y de aguas residuales. Es un amplio aparcamiento donde se combina el aparcamiento de las autocaravanas con vehículos normales. Está muy cerca un Mercadona para poder hacer compras y un Alcampo. Y desde aquí podréis hacer un paseíto hasta el centro, donde podréis ver el mausoleo de los amantes de Teruel, la Torre de El Salvador, la Catedral, la Plaza del Torico, todo esto muy bien indicado durante el pueblo. Bueno, también podréis visitar, como podéis ver, esta es una foto del mausoleo de los amantes de Teruel. Y muy cerquita de Teruel, si que os apetece, podréis visitar el pueblo de Albarracín. Es un pueblo con mucho encanto, es medieval y os gustará muchísimo. También hay allí una zona para autocaravanas, no es un área en sí, pero es donde teóricamente nos invitan a aparcar, ya que en otros sitios no nos deben. Espero que os guste, deis un like y os suscribáis. Un saludito y muchos kilómetros.